Listo, profe, entonces pues voy a ir dándole apertura a la gente para que se le vaya dando la bienvenida y bueno, yo voy a estar acá detrás de cámaras por si me necesitan ¿Listo, profe? Listo, a ti, gracias 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 Hola, buenas tardes a todos ¿Me escuchan bien? Y son muy buenas tardes Bienvenidos a este webinar Gestión de calidad, el papel crucial de la analítica y de la inteligencia artificial para la toma de decisiones Durante una hora y media estaremos conectados donde tendremos la oportunidad de resolver dudas para que nos la dejen por medio del chat o al final también de la sesión por micrófono Bueno, este webinar es presentado por la unidad de posgrados de la Universidad ICESI en donde ya tenemos las inscripciones abiertas quienes estén interesados en tener más información los invitamos a conectarse vía chat con nuestra asesora educativa Anissa Fernando Niño Castañeda quien estará atendiéndolos Gracias por conectarse hoy con nosotros y vamos a proceder a iniciar le damos la bienvenida a José Armando Ordóñez él es el director de la maestría en ciencia de datos quien va a estar acompañándonos en este webinar también estaré con ustedes, Selena Cancelado yo soy la directora de posgrados de ingeniería industrial bueno, gracias a todos por estar en este webinar bueno, vamos a dar inicio entonces dentro de este webinar vamos a tocar cuatro puntos primero vamos a hablar sobre el marco de la gestión de calidad 4.0 después vamos a revisar qué requerimos para avanzar hacia la gestión de calidad 4.0 y cómo nos podemos apoyar en la inteligencia artificial qué retos y oportunidades tenemos nosotros para poder avanzar desde allá y cómo también desde la parte personal o organizacional nosotros podemos crear un propio mapa de ruta para poder mejorar o adquirir competencias relacionadas con la analítica de datos y con la inteligencia artificial entonces dentro de este marco de la calidad 4.0 pues hemos venido pasando por las revoluciones industriales desde la mecanización, la electricidad, la informática y llegamos a la cuarta revolución industrial que es la digitalización ese incluye pues el desarrollo de diferentes áreas como la robótica, la inteligencia artificial el blockchain, la tecnología todo lo que tiene que ver con el internet pues esto ha cambiado pues básicamente nuestros procesos y la forma de hacer las cosas y la gestión de calidad pues no es algo ajeno a ello dentro de la gestión de calidad algo pues que impacta directamente en la transformación digital la gestión de calidad pues se basa también en la gestión de procesos entonces esa transformación digital tiene que ver directamente con esa gestión de calidad y eso implica varios cambios un cambio por ejemplo en el liderazgo una manera diferente de pensar de ver nuestros procesos de inicio a fin de ver también todo el tema y unir a los sistemas de gestión de calidad la innovación y los nuevos modelos de negocio incluyendo todo lo que tiene que ver con la digitalización y eso requiere también pues que nosotros tengamos un mejor uso de la tecnología ese mayor uso de la tecnología pues también va a cambiar muchísimas cosas dentro de la gestión de calidad primero pues nos va a ayudar a mejorar la experiencia básicamente de los clientes entonces estamos pasando de un concepto de solamente generar la satisfacción del cliente a un concepto de generar una experiencia del usuario pero eso no lo podemos lograr nosotros o sea no podemos lograr si tenemos también empleados comprometidos si contamos con nuestros clientes si unimos a esta red también los proveedores, los socios y las partes interesadas que al final pues son las que nos van a ayudar a que podamos hacer una buena gestión y una buena transformación digital que empieza por los procesos entonces empieza por procesos que tengan un flujo de valor por procesos que entreguen también valor a ese cliente y que puedan apoyar esa experiencia de ese usuario basado entonces vamos a tener pues que vamos a ir hacia las empresas digitales pero esas empresas digitales necesitan pues de unas plataformas digitales entonces necesitamos incluir dentro de nuestras empresas todo lo que tiene que ver con el digital creen con la computación en la nube con el internet de las cosas que nos va a ayudar a unir todo lo que es el mundo ciberfísico con la laguna de datos y la analítica y con toda la parte de distribución digital entonces necesitamos dentro de nuestras empresas contar con unas plataformas pero también con unas tecnologías que ya tenemos a nuestro alcance como la robótica, la inteligencia artificial la analítica de datos, el blockchain la realidad aumentada y también algo muy importante pues que vemos que está en auge que es todo el tema de la seguridad o de la ciberseguridad porque entre más conectados estemos pues más ciberseguridad vamos a necesitar todo esto tanto las plataformas digitales como las tecnologías van a ayudar a que nosotros dentro de nuestras empresas podamos tener operaciones digitales y la gestión de calidad va sobre todas estas operaciones digitales va sobre desde la investigación y el desarrollo hasta el back office pasando por todo lo que tiene que ver con el mercado de venta las operaciones y la supply chain el servicio y el soporte en donde podemos empezar a utilizar diferentes tecnologías para poder digitalizar nuestra empresa y hacer esas operaciones digitales tanto en nuestra empresa como con empresas que también hacen parte de nuestro ecosistema al final pues lo que queremos generar con una empresa digital es una experiencia en to end que quiere decir que es de inicio al fin de la cadena en donde podamos generar satisfacción y una buena experiencia a nuestros proveedores a las partes interesadas del ecosistema que pueden ser nuestros accionistas la sociedad a los empleados pero también al cliente final entonces en ese camino para ir hacia esta transformación digital y para ir hacia las empresas digitales es muy importante hablar de este concepto de calidad integral entonces la calidad integral es un enfoque y un concepto global que abarca todos los aspectos relacionados con la cadena de valor básicamente se centra en la mejora continua de todos los procesos involucrados para la producción de bienes o servicios y al final lo que pretende es entregar satisfacción al cliente y experiencia del usuario y eso implica que cambiemos también un poco nuestro paradigma en relación con la gestión de calidad eso implica una visión más amplia una visión multidisciplinaria en donde se consideran unos factores muy importantes que están relacionados con la tecnología que nos ayuda a apalancar y nos ayuda a mejorar nuestros procesos con el desarrollo de unos procesos eficientes y con flujo de valor centrados también en los recursos humanos porque necesitamos también apalancarnos en la gestión del conocimiento y en el cambio en la cultura organizacional entonces viendo esa calidad como un concepto global que abarca toda la cadena y que también está centrada en la tecnología es importante entonces que miremos desde ese concepto de calidad 4.0 cuáles son las tecnologías de la industria 4.0 que nos van a ayudar a que vayamos hacia allá entonces una de las tecnologías en la inteligencia artificial y analítica de datos que nos van a ayudar pues a poder predecir a tomar mejores decisiones en los diferentes aspectos que tiene la gestión de calidad iniciando desde todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo con la predicción por ejemplo de problemas que podamos tener con todo lo que tiene que ver con el control de calidad para poderlo hacer más preciso para poderlo hacer también en tiempo real podemos también tener en cuenta tecnologías como la simulación que nos van a ayudar por ejemplo a hacer mejoras en los procesos de una manera simulada mirando primero cómo van a funcionar esas mejoras dentro de esa simulación podemos tener algo relacionado con process mining la fabricación aditiva que nos va a permitir también pues en temas relacionados con el desarrollo de productos poder hacer validaciones antes de lanzar un producto al mercado y poder tener ya también soluciones más ígiles sin tener que esperar a resultados finales del producto el internet de las cosas que es importante ya que nos ayuda a unir el mundo físico con el mundo digital entonces ese internet de las cosas nos va a ayudar por ejemplo a los temas de automatización en los procesos a los temas de poder recolectar los datos para poder tomar decisiones dentro de los procesos todo lo que tiene que ver ya es un nivel internet con los sistemas ciberfísicos y la robótica el blockchain que es muy importante dentro de la gestión de calidad dado que a través del blockchain podemos ver la información de diferentes actores entonces por ejemplo en todo lo que es contratos inteligentes el desarrollo de proveedores es una herramienta muy fuerte y una tecnología muy fuerte que nos puede ayudar también a tener trazabilidad y visibilidad en la cadena siendo importante por ejemplo en industrias como la industria farmacia eutica como la industria de la salud como la industria automotriz la realidad aumentada que la podemos utilizar en todos los aspectos por ejemplo relacionados con la con el control de calidad con la inspección también con el aprendizaje de las de las personas en el tema de procesos el process mining que sería pues todo lo que tiene que ver con la analítica de los procesos para poder también nosotros incrementar o desarrollar nuevas metodologías en relación con el mejoramiento o sea siempre hemos estado acostumbrados a hacerlo a través del ciclo PHBA pero el process mining a través de la analítica de los procesos me permite saber cómo está funcionando un proceso y unir tecnologías como los gemelos digitales para poder estimular un proceso y encontrar mejores formas de hacerlo mirar en dónde no están esos rendimientos del proceso en dónde están las fachas entonces teniendo en cuenta que esas tecnologías para la industria 4.0 soportan la gestión de la calidad pues se ha creado como un marco conceptual en donde desde el inicio de control de calidad que sería como el primer eslabón de esta cadena se ha pasado a todo el tema de aseguramiento que es el aseguramiento del proceso del producto después se pasa a la gestión de calidad total donde está la empresa el proceso del producto y ahora entramos a ese enfoque integrado entre la gestión de calidad y la industria 4.0 en donde tenemos en cuenta al cliente al proveedor a la compañía y al proceso teniendo en cuenta tres conceptos muy importantes la interconectividad la integración y el Big Data que son relevantes para que podamos hacer la gestión entonces cómo vamos a ver eso integrado al mapa de la gestión de calidad en relación con la interconectividad que sería este primer nivel en donde tenemos la automatización que sería la interconectividad entre las máquinas que realizan diferentes trabajos que están conectadas eso al final pues lo que hacen es formar una cadena de valor inteligente y digitalizada entonces básicamente aquí estamos haciendo como una integración vertical en donde a través de la conexión de todos estos dispositivos podemos tener información en tiempo real y tomar decisiones básicamente aquí estaríamos tomando información de extrema a extremo de todas las actividades del negocio a través de las diferentes conexiones que podemos tener dentro de la automatización que podemos referirnos desde el punto de vista de fabricación pero también desde la automatización que podemos hacer en los servicios después estaría entonces la integración entonces la integración se refiere a una integración horizontal del cliente a proveedor a lo largo de la cadena de valor entonces aquí ya estaríamos no solamente hablando de la interconexión que hay dentro de todos los procesos de la empresa sino de la integración horizontal que podemos tener con esos proveedores y estaríamos hablando de todas las decisiones que se toman a través de las operaciones entonces como nosotros a través de todos los procesos que desarrollamos podemos tener información de nuestros productos pero también información de los proveedores y cómo ellos están influyendo en la generación de valor pero también cuando de pronto se presentan fallas en los procesos entonces esta integración permitiría poder tener información real a tiempo para poder tomar decisiones y finalmente tendríamos ya cuando tengamos toda esa información Big Data que básicamente pues serían todos los datos que podemos tener en la nube en donde podamos tener ya también una gestión rápida y eficiente como de estas bases de datos y que podamos después unir a la inteligencia artificial para poder tomar decisiones para hacer análisis de acuerdo pues a las necesidades de nuestro negocio entonces esto nos lleva a ir de una calidad tradicional en donde de pronto no tenemos tantos datos unidos interconectados integrados a una calidad 4.0 en donde vamos a tener esa interconectividad esa integración y vamos a tener una gestión de datos que nos ayuda básicamente a tomar decisiones y a que los datos agreguen valor a nuestra compañía en relación entonces ya con lo que necesitamos para avanzar hacia la hacia la gestión de calidad 4.0 unido también a la inteligencia artificial necesitaríamos un análisis de datos avanzados entonces aquí necesitamos datos de los procesos de la empresa de proveedores esto básicamente nos ayudaría a hacer una detección temprana de los procesos y aquí por ejemplo la inteligencia artificial pudiera ser utilizada para analizar esos datos de una manera más rápida y precisa que los métodos tradicionales y nos ayudaría por ejemplo a identificar patrones y tendencias que pueden ser pasadas percibidas por los seres humanos y esto sería también especialmente útil para hacer una detección temprana de los problemas de calidad cuando hacemos pues un análisis avanzado de datos también podemos ir hacia la predicción de fallas entonces a través de la integración extrema extremo de los procesos también podemos tener interconectividad eso nos permitirá tener una recopilación de datos a través de sensores que tengamos en tiempo real y eso pues lo podemos utilizar también para predecir y anticiparnos a fallas bien sea en los procesos pero también podemos utilizar esa integración para unir toda nuestra cadena desde el consumidor hasta el consumidor de cliente a cliente para podernos anticipar a las quejas de los clientes entonces allí ya tendríamos información para saber cuándo está fallando un servicio o un producto y ya no tener que esperar hasta el final de la cadena para recibir una una queja del cliente en relación con la optimización de procesos entonces esto estaría más relacionado con esa integración horizontal y vertical que permite una visión completa de esa cadena de suministro y de la producción y aquí básicamente pudiéramos utilizar toda la información para optimizar los procesos aquí una de las herramientas más potentes puede ser el process mining de manera que podamos tomar decisiones en tiempo real y que podamos también en tiempo real mejorar los procesos y los productos otro otra cosa puede ser ir hacia el control de calidad automatizado básicamente allí lo que tiene que ver con la interconectividad y la integración de los sistemas nos pueden permitir la automatización de tareas de control de calidad entonces la inteligencia artificial en estos casos puede ser utilizada para supervisar y evaluar la calidad de los productos en tiempo real identificando por ejemplo defectos o anomalías y tomando decisiones sobre la aceptabilidad de los productos en esta parte pues eso nos ayuda también a que podamos tomar decisiones más rápidas y en cuanto a la retroalimentación del cliente hay mucha de la información de los grandes volúmenos de datos que no son estructurados por ejemplo reseñar de los clientes o lo que tiene que ver con comentarios en redes sociales aquí y esa información muchas veces se pierde para poder tomar decisiones en cuanto a lo que el cliente piensa en nuestros productos y nuestros servicios en estos casos la inteligencia artificial nos puede ayudar a analizar esos datos para tener información sobre esa satisfacción del cliente para detectar problemas por ejemplo de calidad que los clientes pueden haber experimentado y que nosotros no nos hemos dado cuenta y nos permitiría por ejemplo dar una respuesta más rápida a las preocupaciones del cliente y poder hacer una mejor tener una mejor una mejora continua más enfocada entonces hacia allá nosotros requerimos avanzar en la en la gestión de calidad y también entonces vamos a preguntarnos un poco y le vamos a preguntar a José Armando cómo nos puede ayudar esa inteligencia artificial dentro de la gestión de calidad para la para esa toma de decisiones dentro dentro de esta gestión hola Elena bueno muchas gracias les agradezco mucho por la invitación pues como dice Elena yo estoy a cargo de la monestría en ciencia de datos de la universidad de CESI pues para nosotros ha sido todo un revolcón el tema de la inteligencia artificial no solamente para para los que no son expertos sino para los mismos expertos no pensamos que fuera a llegar tan rápido todo este tema la inteligencia artificial básicamente es la disciplina que busca que los computadores agentes máquinas o procesos hagan lo que hace un humano y hemos venido viendo que con creces ya nos ha superado el tema de reconocimiento de imágenes el tema de reconocimiento de voz con Alexa el tema de búsquedas para recomendadores como Netflix lo utilizamos a diario cada vez que utilizamos Alexa y se volvió parte de nuestro vivir sin embargo pues podemos decir que la inteligencia artificial ya superó lo que en los 50 se hablaba de que era la prueba de Turing y era que nos engañara digamos en cierta forma un computador y no sabemos si Alexa está o no está funcionando conscientemente pero no sabemos si hay un humano atrás a veces me preguntan papá ¿allá hay alguien? y mucha gente se preguntará eso que está pasando pero la inteligencia artificial realmente ha superado bastante los límites de lo que podemos hacer la siguiente por favor y digamos que eso ya está chequeado nosotros la inteligencia artificial realmente no es nueva desde los 50 ya se hablaba del tema y podemos decir que la inteligencia artificial no se ha aplicado ampliamente la inteligencia artificial es lo grande luego está el aprendizaje supervisado luego está el aprendizaje no supervisado el aprendizaje correfuerzos hay muchas áreas de la inteligencia artificial que pueden y tienen mucho impacto no solamente en el tema de la calidad sino la automatización de procesos en la búsqueda de mercados y todavía no se ha explotado completamente hay unas empresas grandes que todos conocemos que ya tienen el mercado de todo lo que es inteligencia artificial hacen seguimiento de lo que hablamos de lo que hacemos y ellos hacen el mercadeo pero hay muchas cosas pequeñas que aún falta por explorar entonces esas técnicas discriminativas de inteligencia artificial clásica eran las que uno por ejemplo le pasaba la foto y le decía era un perro un gato hay un error o no hay un error me va a comprar o no me va a comprar cuál va a ser el valor del dólar la temperatura mañana y estábamos en ese cuento de hecho nosotros estamos en la maestría de ciencia de datos tenemos muchos ingenieros industriales y dentro de la maestría de ingeniería industrial tenemos unos cursos sobre inteligencia artificial y vemos la aplicación continua de este tipo de técnicas y estábamos en este proceso cuando apareció la inteligencia artificial generativa que en la generativa ya es que genera algo nuevo es decir yo le paso la foto del perro y él me genera un nuevo perro o un perro que está haciendo algo como lo que yo le quiera decir más la inteligencia artificial tradicional el siguiente por favor están en han dado lugar a un conjunto de opciones que hoy hoy en día lo que ustedes ven en esa diapositiva se puede automatizar entonces miren la generación de mercade de contenido para mercadeo el tema de las ventas el soporte ya sea para chat o por email la generación de escritos ya sea para correos para clases toma de notas esta reunión se puede perfectamente grabar y resumir cualquier otro tipo de cosas que involucre texto se puede hacer entonces que podríamos hacer nosotros pues mira lo que está acá generación de código de SQL construcción de aplicaciones generación de imágenes síntesis de voz edición de video todo lo que ustedes ven ahí deberían poderlo hacer un cruce entre estas alternativas que tenemos aquí y verlas dentro de sus procesos entonces por ejemplo yo tengo una persona que se encarga de generar el contenido para las personas o tengo una persona que se encarga de transcribir las actas de las reuniones tengo una persona que compara los contratos tengo una persona que se encarga de hacer a mano la planeación de los recursos para producción o tengo nosotros tuvimos el caso de un estudiante que trabaja en una empresa grande y se dio cuenta que a través de este tipo de tecnologías por ejemplo ellos desarrollaban ellos desarrollaban algoritmos para predecir cómo eran las ventas pero se dieron cuenta que ellos tenían unas cremas humectantes y se dieron cuenta que pues las ventas cayeron drásticamente y ellos las han comparado con datos anteriores pero resulta que los datos eran de las ventas pero no consideraban otras cosas fuera de la organización y esta crema aumentante pues dependía también de otras cosas como por ejemplo la temperatura como por ejemplo el tema del COVID el uso del alcohol y se juntaron muchas digamos que conjuntos de información para ver cómo funciona el producto entonces no les puedo dar muchos detalles por temas de confidencialidad pero la idea es que a través de inteligencia artificial se pudo mejorar mucho los procesos también los desperdicios de otra bebida se pudo analizar y se pudieron encontrar este tipo de cosas entonces todo lo que ustedes ven ahí en esa diapositiva se puede automatizar entonces si ustedes hacen un diagrama de procesos y seleccionan cada una de las actividades y alguna de esas hace match con algo que está aquí es posible que lo automaticemos entonces es una gran ventaja tanto para reducción de costos como para aumento de valor siguiente por favor ese es el caso por ejemplo de Standard Bank que viéndonos al impacto que puede tener a través de la detección de fraudes con inteligencia artificial pudo aumentar en 36% sus puntuaciones y el tema de las reclamaciones lo bajó de 48 horas a 6 horas y el costo de los delitos cibernéticos que ya vimos con la rama judicial con el tema de Sanitas una PS este tema se está se está trabajando mucho y va a reducir mucho dinero y también puede impactar en cifras estamos hablando de retorno de la inversión tanto a nivel económico ya tenemos pruebas concretas de estándar de Bank por ejemplo siguiente por favor tenemos el caso también del Banco de Bogotá que utilizó aplicaciones de reconocimiento facial y lo que hizo fue que aumentó la conversión de clientes por la mejora de los procesos esto viene haciendo desde 2017 siguiente por favor y pues hoy en día es común que ustedes llegan y digan yo necesito un chatbot para servicios financieros y estos que están aquí es una cosa que ustedes pueden entrar comprar a mí me pasó que por hacer la prueba le pedí una cotización a una de estas empresas y me cobraba millón y medio por hacerme la página por hacerme el seguimiento de los leads por hacer como todo el funnel por hacer el tema del chatbot y era muy económico entonces eso hay que definitivamente analizarlo porque el tema de la competencia se va a volver bastante interesante que nosotros lo vamos a tener que tener en cuenta entonces los chatbot hoy en día son algo que todo el mundo lo va a tener lo que tenemos que hacer es entrenarlos mejorarlos definir cómo vamos a entrenarlos para cada uno de nuestros segmentos de clientes pero ya hay que utilizarlo dale siguiente por favor tenemos el caso por ejemplo y aquí hay que resaltar algo miren por ejemplo Bajer está trabajando con Oracle que es un proveedor de bases de datos y está trabajando con Acento que es una consultora entonces para acelerar las pruebas clínicas los ensayos clínicos ellos están utilizando inteligencia artificial y se están aliando con una consultora y con una proveedor de tecnología siguiente porfa igual sucede con HCA que una red de hospital en Reino Unido y Estados Unidos ellos están trabajando con Google Cloud y inteligencia artificial para resumir las historias clínicas y hacer todo el proceso más rápido para que los médicos no tengan que escribir todo entonces estamos viendo en primer lugar que la inteligencia artificial llegó a unos niveles altísimos de eficiencia en cada una de las tareas visión reconocimiento facial etcétera aumenta el proceso segundo que eso ha expandido la posibilidad de que muchas de las áreas se automaticen y tercero estamos viendo como las empresas se están aliando con otras empresas hay más cifras que muestran por ejemplo que el 30% de los empleos van a desaparecer o se van a automatizar dentro de pocos años 30% es decir que o nosotros aprendemos a automatizar o nos ponemos a hacer algo que cree valor y también por ejemplo ya estamos viendo que las empresas de abogados están solicitando en Europa más ingenieros o expertos en inteligencia artificial que abogados entonces por ejemplo nosotros tenemos en la maestría de ciencia de datos tenemos abogados tenemos historiadores tenemos ingenieros industriales tenemos de todas las áreas administradores de empresa tenemos dos médicos una enfermera porque es más fácil enseñar de ciencia de datos a alguien que conoce muy bien el dominio a un médico por ejemplo que enseñarle a un matemático o medicina entonces lo mismo los ingenieros industriales conocen mucho cuando nosotros vemos a los ingenieros industriales socializar sus datos uno dice uy cómo entienden cómo pueden sacarle el jugo realmente a estos procesos que alguien que no desea del área no lo puede hacer entonces en este caso pues HSA está explotando todo el conocimiento clínico que tiene y lo están uniendo con Google siguiente por favor qué se espera pues esta diapositiva la tomé de una presentación que hizo hace unas semanas como les digo la inteligencia artificial generativa que es la que dio lugar a a chat y pt es una de las que enojada digamos como la nos hizo que todo el mundo volteara a ver la inteligencia artificial porque estaban viendo por el blockchain por por el tema del metaverso por el tema de las criptomonedas pero cuando apareció esto nos dimos cuenta que existía la inteligencia artificial y como les digo gran parte del crecimiento que va a haber no solamente va a ser de la inteligencia artificial generativa sino de las otras áreas que son aprendizaje supervisado no supervisado y se espera que en tres años pues esto siga creciendo que sigamos aprendiendo un poco más de cómo coger a nuestros clientes y crearles diferentes grupos segmentarlos podemos tratarlos mejor podemos mejorar nuestros ingresos a partir de la fidelización cómo podemos reducir nuestros costos y obviamente utilizar también inteligencia artificial generativa que son todos esos elementos que veíamos automatizar arriba pero que nos van a permitir mejorar el tema de la calidad dentro de nuestros procesos y dentro de la experiencia de nuestros usuarios siguiente por favor bueno y ahora ¿qué podemos decir? la inteligencia artificial generativa la inteligencia artificial tradicional digamos supervisado no supervisado dependen directamente de los datos entonces uno de los ejercicios que nosotros hacemos cuando vamos a las empresas es revisar cómo está la madurez de esos procesos porque es muy es muy deseable porque pues está a un clic de distancia de comprar un chat o utilizar el chat GPT que digan metamos esta tecnología pero bueno al fin y al cabo este tipo de tecnologías ofrecen una probabilidad es decir si hay una probabilidad que sea así hay una probabilidad que sea no es decir no es exacto entonces siempre vamos a necesitar la intervención humana para procesos críticos y por otro lado para poder utilizar este tipo de tecnologías en nuestras organizaciones tenemos que ver cómo vamos a aliarnos con alguien que nos provea la infraestructura no podemos trabajar todo con terceros porque entonces perdemos la esencia de nuestro negocio y este dibujo que ustedes ven ahí comienza muestra como todo el flujo entonces allá arriba están las fuentes de datos que seguramente tenemos en nuestras organizaciones faltará refinar faltará unificar pero ya las tenemos después eso baja hasta un data lake a un repositorio donde tenemos nuestros datos para hacer análisis si no lo tenemos pues sería el primer paso antes de entrar a todo lo que vimos atrás que parece tan fácil pues deberíamos tener por lo menos una estructura un gobierno de datos y luego viene el tema del pipeline para tanto para limpiarlo organizarlos prepararlos estandarizarlos etcétera y para seleccionar las características que van a entrar al desarrollo de los modelos de inteligencia artificial que son como lo que se le conoce como machine learning o inteligencia artificial pero miren que hay unas fases grandísimas que son seleccionar los datos lo que va a dar los procesarlos y todo eso es una infraestructura sistema administrativo que tenemos que tener dentro de nuestras organizaciones antes de probar el modelo una vez que ya esté el modelo pues hay que desplegarlo y ver si funciona realmente con nuestros clientes o no y tenemos que monitorearlo entonces todo ese ciclo es lo que deberíamos tener dentro de nuestras organizaciones o podríamos ir construyendo y es lo que deberíamos estar haciendo desde ya porque eso es lo que se viene entonces a pesar de que todo el mundo habla de inteligencia artificial miren que la inteligencia artificial realmente no cumple toda su función o no se aprovecha todo el potencial a no ser que tengamos bien nuestros datos para entrenar nuestros modelos para adaptar nuestros modelos para reentrenarlos y eso en eso estamos en eso estamos desde ICESI hemos desarrollado bastantes consultorías visitas y cursos pues para para acercar todo el tema de la inteligencia artificial a las diferentes áreas que tenemos de hecho desde el punto de vista de la ingeniería industrial de la calidad de supply chain venimos analizando cómo puede tener un gran impacto y eso es lo que venimos trabajando con la propia ¿el siguiente por favor? Sí José Armando quisiera de pronto hacerte algunas preguntas sobre este planteamiento sobre este flujo nos hablabas por ejemplo de la madurez del negocio quisiera preguntarte como en qué grado de madurez debe encontrarse un negocio qué características deberá tener una organización para poder ya pensar en el tema de inteligencia artificial o por lo menos en el tema de analítica de datos o sea qué qué deberá tener qué características deberá tener esta organización bueno hay muchas hay muchas fases digamos lo que podemos definir lo primero es que como digo pues tenemos que tener datos tenemos que estar acostumbrados a recolectar datos tener una infraestructura para que podamos almacenarlos y conocerlos y a partir de ahí que nuestra organización está acostumbrada a tomar decisiones basadas en datos eso digamos que es como lo primero que tener los datos y que nuestras áreas podamos hacerlo lo segundo es que tengamos la infraestructura para para soportar el desarrollo de modelos o el uso de modelos y tengamos en cuenta la seguridad el tema de la yo diría que es como la la capacidad de estar innovando porque este tipo de modelos hay que estarlo midiendo contratar un ingeniero de datos contratar un científico de datos contratar un experto en inteligencia artificial no siempre es económico por lo tanto es un proceso de tener una estrategia para convertirse como decían ahora en empresas orientadas a la inteligencia artificial pero el proceso de contratar ingenieros y contratar puede ser muy costoso además que la fuga de talento en estos momentos es complicado entonces es bueno ir dando pasos entonces a nivel de madurez yo pensaría que es tener los datos por un lado y por otro lado tener como la la cultura de la innovación la cultura de estar queriendo mejorar paulatinamente y piloteando y experimentando porque en este tema de inteligencia artificial generativa si alguien se acerca y les dice vea yo sé cómo se hace todo está mintiendo como decía como lo escuché en un podcast de un experto de inteligencia artificial porque es que esto es nuevo o sea realmente no se ha implantado totalmente entonces estamos todos eso es una ventaja para todos lo que sí es cierto es que hay unos pasos básicos el nivel de madurez se mide en que haya datos y para llegar al siguiente paso es que todos hablemos del mismo tema es decir que haya una capacitación básica ya no podemos decir el de inteligencia artificial está en una mesita por allá en un rincón y se gana un poco de plata y sale de vez en cuando ahorita todos tenemos que ver dónde lo vamos a aplicar entonces por un lado está el tema de los datos y por otro está el tema de la cultura de innovación en inteligencia artificial pero eso no no sucede si no estamos capacitados y con reskilling que es algo fundamental ok nos hablaste también de que se requiere una infraestructura mínimo que infraestructura se requiere para para poder tener todo el tema de analítica y para pues también poderlo aprovechar desde la inteligencia artificial sí pues para el tema hay varias fases el tema de la analítica digamos que se conoce como coger los datos hacer unos dashboards y tomar decisiones eso es digamos que casi todas las empresas lo tienen después está el tema de ciencia de datos que es cuando ya esos datos son muy grandes yo necesito tener infraestructuras mucho más complejas servidores ya sea en la nube o en premise para manejar los datos entonces depende del nivel en el que yo esté si quiero analítica de datos pues lo puedo hacer con algo muy sencillo si ya hablamos de ciencia de datos pues es algo más complejo y si hablamos de inteligencia artificial pues ya necesitaría unos recursos mucho más grandes en la nube pero tenemos el caso por ejemplo de un hospital que le dimos el año pasado una capacitación y una de las auxiliares que manejaba uno de los equipos con un Excel logró generar un modelo muy sencillo que podía predecir cuando se iba a dañar y le logró ahorrar a la empresa muchísimo porque cada vez que se dañaba pues eran 15 3 días o 12 de 3 días a 15 días que estaba inhabilitado y cobraba por hora se cobraba como 800 mil pesos ese examen era mucha plata que se perdía y ella logró predecir cuando se dañaban algunas partes y ese mantenimiento preventivo fue casi que 100 veces más económico y lo pudo hacer con Excel en una capacitación que dimos de Power BI entonces el tema de analítica el primer nivel digamos de analítica se pueden hacer muchas cosas interesantes y después ir caminando hacia algo más complejo como la ciencia de datos y después pasar a la inteligencia artificial pero puede ser también que bueno que me preguntaste que haya modelos que sirvan en ciertas áreas de la organización y en las otras estén muy 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 nuevas digamos es decir no tenemos no tenemos la posibilidad en toda la organización hay unas que son más maduras de pronto porque las personas están más abiertas del cambio porque la les saliera por ciertas personas entonces al final cuántas son personas entonces no solo la infraestructura tecnológica sino también la parte de las personas que en esa área entonces uno va a analizar esta área o este proceso que se va a desarrollar aquí si va a poder funcionar entonces la sugerencia siempre es pensar en grande pero comenzar con algo muy pequeño y comenzar con pruebas de concepto con la mentalidad de innovar o sea que lo que sugieres es irlo haciendo poco a poco de manera ágil y también aprendiendo dentro de la dentro de la organización si eso es fundamental porque este tipo de proyectos son muy costosos entonces si ustedes por ejemplo ven proyectos de 1800 millones de pesos para desplegar algo y al final los datos no estaban o las personas no lo asumieron entonces la sugerencia siempre es ir paso a paso hay unas bases ya definidas diferentes metodologías primero entender bien el negocio quiere decir que todo el mundo esté alineado en lo que se espera segundo ver que los datos respondan a eso que se espera tercero ya probar con modelos y en cualquiera de esas fases algo puede pasar y decir no toca parar y más bien devolvámonos y recolectemos mejor los datos paremos no hagamos modelos y organizemos mejor los dashboard y con eso ya vamos a tener una ventaja competitiva y en el camino se va aprendiendo la organización va aprendiendo porque recordemos que lo que queremos no es comprar 30 herramientas que estén ahora y ponernos a hacer eso porque nuestra competencia puede comprar las mismas herramientas y no tenemos una ventaja competitiva la idea es crear valor en nuestra organización y eso implica irlo haciendo paso a paso pero no tan despacio porque esto va muy rápido entonces justamente justamente en estos días todos los expertos están pidiendo tiempo para ponerse a estudiar otra vez porque esto está muy rápido y necesitamos sentarnos a conocer más de estas herramientas a conocer experiencias y estamos todos en el camino de aprenderlo entonces qué bueno que pudiéramos crear un camino hacia allá desde ICESI estamos creando muchas partnerships con muchas organizaciones bancos aseguradoras hospitales ingenios para llevar a esas organizaciones hacia el camino de la inteligencia artificial pero se hace en grupo no es que llegue alguien y monte todo se hace en grupo porque hay que conocer del dominio porque hay que conocer los datos y sobre todo porque hay que tener ganas de hacerlo y ustedes saben que hay muchas organizaciones en las cuales el tema humano puede llegar a ser limitado entonces sí esa sería como la propuesta Elena ok y la otra cosa que nos hablaste fue acerca de los modelos de inteligencia artificial quisiera que nos aclararas un poco más acerca de qué modelos existen y para qué se utilizan bueno los modelos básicamente podemos resumirlo como que es una fórmula entonces yo tengo los datos por ejemplo de el fertilizante y la producción de azúcar entonces aquí lo grafico eso me da unos punticos y yo lo que quiero llegar es a una fórmula que me describa cómo se comportan esos punticos de manera que cuando yo quiera predecir cuánta producción voy a tener con tal fertilizante pues me dé más o menos exacto eso me va a dar una fórmula muy similar a la de la línea puede ser y igual a mx más b y ese ya es un modelo si los datos se comportan más complejo pues ya no va a ser una línea sino va a ser algo cuadrático o de otra forma y cuando ya utilizo remiornales son modelos muy complejos hay fórmulas muy complejas pero la complejidad depende de la cantidad de datos que yo tenga y lo que necesito entonces existen infinidad de datos paramétricos no paramétricos muchos modelos que se están generando para resolver problemas y están los modelos generativos que son los modelos que se entrenaron con muchísimos datos con muchísimos parámetros y que están libres ustedes pueden entrar a CoinFace y pueden encontrar todos los modelos ya se liberaron están de open source entonces uno los puede descargar ponerse a jugar con ellos y generar nuevas cosas entonces los modelos en resumen son fórmulas que describen el comportamiento de los datos ¿para qué? pues para que yo pueda predecir o pueda crear nuevas cosas y esos modelos hoy en día están disponibles en muchos campos entonces lo que uno hace es que para utilizarlos pues tiene que conectarle sus datos porque si no quedan muy genéricos y volvemos al tema de la necesidad de los datos y de conocer el negocio para poder explotar al máximo la inteligencia artificial entonces no sé es como una definición muy cortica ok listo José Armando gracias bueno ahora pues también desde el punto de vista de calidad pues algo importante también es ir hacia la internalización de los negocios o sea que todos los procesos estén conectados a que podamos tener unos flujos de procesos y de redes eficientes o sea es necesario revisar todo el tema de procesos para saber qué información vamos a generar de los procesos porque cuando la vamos a utilizar bien sea para la analítica de datos o para la inteligencia artificial esos datos deben ser datos que nos sirvan y deben ser datos que podamos tener o conectados con nuestros procesos o también conectados con las empresas pues que hacen parte de nuestra gestión en ese caso pueden ser por ejemplo los proveedores o también pudieran ser nuestros clientes y como le decía José Armando es muy importante el tema de personas o sea eso es un cambio cultural es un cambio en donde necesitamos uno de los pilares fundamentales así como lo tenemos en la tecnología el otro pilar son los procesos pero el tercer pilar son las personas y pues las personas tienen que tener unas habilidades y unas competencias en ese momento pues tenemos un cambio acelerado también en relación pues con la inteligencia artificial eso requiere y eso requiere que nosotros también como le decía ahora José Armando pues estudiemos pues vamos a repensar los temas estemos actualizados y eso lleva también a las organizaciones a que puedan brindar capacitación para que también las personas pues se mantengan al día con todas las necesidades cambiantes que trae pues todo este tema de la analítica de datos la ciencia de datos y la inteligencia artificial una pues de las bases principales para poder tomar buenas decisiones dentro de la inteligencia artificial sería esa analítica de datos y que podemos empezar por pasos desde la visualización de datos y pues e ir avanzando también realmente dentro de nuestra organización o sea que no es todo o nada o sea podemos empezar en nuestra organización podemos definir por dónde es importante empezar por dónde estamos generando valor a nuestros clientes cuáles de nuestras actividades o de nuestros procesos son importantes para poder empezar pues a tener este desarrollo y poder afinar también nuestra toma de decisiones entonces desde el punto de vista de la gestión de calidad es importante entonces para poder enfocarnos en la analítica de datos en la inteligencia artificial tener competencias que nos lleven a diseñar sistemas productos y servicios basados en los procesos en los sistemas en la tecnología y sobre todo también en la experiencia del usuario o sea no es que la satisfacción del cliente no sea importante sino que hay que ir hacia esa experiencia del usuario que es en la que él pues en ese momento está valorando y que a través de los datos que nosotros podemos recolectar podemos tener información para poder enfocar nuestros esfuerzos hacia allá la otra parte es que se puedan implementar mejoras sostenibles entonces la inteligencia artificial también nos cambia mucho el tema de mejoramiento allí podemos utilizar la tecnología la inteligencia artificial y la analítica de datos para poder hacer un mejoramiento diferente como lo mencionaba por ejemplo José Armando en el tema del mantenimiento preventivo que se hizo en ese hospital pues se hizo de otra forma a través de un algoritmo se pudo definir cuando iba a haber una posible falla y eso también nos ayuda a hacer a tener costos en ahorros en costos significativos en nuestras organizaciones por otro lado es que podamos transformar esos sistemas de gestión ahorros tenemos sistemas de gestión pues que están en ese momento con la calidad tradicional pero es necesario que los podamos transformar para el apoyo de las operaciones para poder responder también con esos desafíos del contexto global y que podamos utilizar la tecnología la innovación como una herramienta muy importante la inteligencia artificial y la analítica de datos y también que a través de todo eso podamos tomar mejores decisiones estratégicas y tácticas apoyadas realmente en las herramientas para nuestro negocio para las partes interesadas y para la gestión de calidad y finalmente algo muy importante es que podamos gestionar el cambio del conocimiento allí pues es muy importante como en los pilares de los que hemos hablado que son la tecnología los procesos y las personas poder centrarnos en las personas incluir sobre ellas para poder acompañar esto dentro de un proceso de gestión de cambio organizacional pero también como un proceso de gestión del conocimiento sin las personas no lo podemos hacer hay muchas cosas que están cambiando en nuestras organizaciones hay brechas digitales en nuestras organizaciones y es importante pues empezar para cerrar esas brechas digitales bueno entonces dejamos abierto la sesión para preguntas por parte de ustedes puede ser que sea a través del chat o levantando la mano también pueden activar su micrófono no sé si si tienen preguntas por aquí en el chat no veo no veo preguntas no sé si si alguien eh tenga alguna pregunta y quiera hacerla a través del micro buenas tardes buenas tardes si lo escuchamos si mucho gusto mi nombre es Daniel Rovira egresado de ICESI programa de química farmacéutica muchas gracias por la charla eh mi pregunta es con respecto a la seguridad informática eh pues así como como vamos a ver en la presentación y como va avanzando todo este tema de inteligencia artificial y así mismo las empresas pues se van adaptando así mismo pues va avanzando también como la la vulnerabilidad en ese sentido pues con el tema de los ciberataques y todo eso entonces así mismo como una empresa se va hiperconectando y se va volviendo cada vez más dependiente de todos estos procesos digitales así mismo se va volviendo más vulnerable entonces mi pregunta es eh qué tan prudente consideran o cómo o qué o qué que sugieren hasta qué punto hay que mantener digamos los procesos manuales como un plan B digamos en caso de por ejemplo de que ocurran estos ciberataques porque pues puede haber mucho proceso de de prevención pero una vez ocurren estos ciberataques la empresa una vez está dependiente de esto pues puede quedar bloqueada indefinidamente entonces hasta qué punto recomiendan mantener los procesos manuales en todo este avance tecnológico José qué opinas bueno como les como les comentaba hace un rato el tema el tema de la privacidad de los datos es algo que se estaba trabajando lentamente y cuando estamos llegando como a un acuerdo apareció la inteligencia ya lo saqué eso está veremos y como 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 dices realmente se abren muchos muchos frentes no solamente a nivel del tema de ciberseguridad tradicional como lo conocemos los ataques que ya hay un chatbot hay un chat GPT digamos para para hackers uno puede entrar y crear código y le crea los los ataques y todo uno le pasa hace el pentesting y todo le hace todos los ataques eso es una parte pero también es que para entrenar los chatbots por ejemplo hay que darle datos de la organización entonces él para poder responder va a acceder a todo y ese se abre una puerta más de temas de de tema de de seguridad una brecha más son los chatbots son el tema de que ahora nos pueden mandar no solamente ataques para tomar el servidor sino datos maliciosos para entrenar más nuestro modelo o sea las posibilidades que se están abriendo de posibilidades de ataques son infinitas diría yo entonces tenemos dos opciones como como decías pues mantener los procesos manuales o tener digamos un plan B pero eso es como más o menos lo que pasa con hoy en día cuando vas a sacar una cita y le dicen no no hay sistema o cuando vas a juguemos o lo que pasó con Bancolombia ayer o sea no se puede pero realmente es muy difícil inclusive se habló de un acuerdo para parar la inteligencia pero es muy difícil porque eso ya volvió de open source y todo el mundo está contribuyendo está creciendo entonces es muy difícil que las organizaciones no 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 se metan en este cuento para reducir costos y no se metan en este cuento para aumentar ventas entonces si no nos metemos digamos lo vamos a estar en una con una gran desventaja ahora mantener los dos sistemas yo creo que va a ser difícil entonces para mí yo lo que lo que sugeriría es que las organizaciones tenemos que unirnos o sea crear si ustedes se dieron cuenta Bayer estaba trabajando con Oracle HCA estaba trabajando con Google todos están trabajando con proveedores con universidades con consultoras para poder crear como comunidades como ahorita leía una comunidad que es Medellín a tribus de de empresas que se apoyen porque realmente ingresar a esto puede ser costoso a nivel de de personal de infraestructura de hecho vimos OpenAI con Microsoft entonces yo es mi opinión personal yo creo que es muy difícil montarse en este tema a pesar de todas las las brechas de seguridad que se están abriendo entonces vamos a tener que montarnos y vamos a tener que asegurar y vamos a tener que ser conscientes de todo y vamos a tener que aprender muy rápidamente cómo hacer esto entonces la inteligencia artificial va a reemplazar muchísimos trabajos pero va a abrir muchos más por ejemplo los que acabaste de decir cómo cómo hacer la auditoría de los chatbots cómo vamos a ver que la seguridad esté funcionando cómo vamos a ver que no esté jugando la información todo este tipo de cosas van a estar aumentando entonces mi respuesta es tienes toda la razón de hecho hay como siete niveles de seguridad que ya se han violado de hecho con la inteligencia artificial generativa que son peligros latentes pero yo pienso que es muy difícil no meternos entonces y sería muy costoso tener como las dos las dos posibilidades entonces hay que tomar todas las medidas pero porque como les decía en la charla ahora es muy fácil uno hace clic compra o hace clic y utiliza un chatbot algo visual suben las fotos etcétera pero ahí estamos perdiendo información y estamos entregando nuestros datos entonces es muy difícil tercerizar es muy difícil no entrar si queremos sobrevivir como organizaciones como empresas pero para entrar vamos a evitar mucho esfuerzo y ahí es donde sugiero crear alianzas no sé si responde algo a tu pregunta porque como te digo esto la respuesta es que nadie sabe cómo lo hacer pero tenemos que hacerlo sí muchas gracias bien nos escuchamos Jaime el que me escucha no sé si tiene activado el el micrófono buenas noches sí hola buenas noches Jaime yo tengo una pregunta hubo una parte de la presentación donde se mostró un caso donde se utilizó el reconocimiento facial de AWS que entiendo es Amazon Web Service dos preguntas puntuales uno ese digamos que ese software de reconocimiento facial de Amazon es gratuito y la segunda pregunta es que tan digamos que esa información quedaría en Amazon o queda en la nube qué tan segura queda esa es como la pregunta vale Jaime pues ellos lo que hicieron fue que ayudaron como a mejorar los algoritmos de inteligencia artificial para asignar créditos para hacer seguimiento de ese tipo de cosas y eso disminuyó la salida de cierto tipo de clientes y con eso aumentaron ahora respecto a la arquitectura no no liberaron mucho pero estos proveedores de nube tienen varias alternativas una que es directamente todo en la nube y otras que uno puede dentro de su organización guardar parte internamente y ellos le dan más potencial y no acceden a los datos entonces si existen dentro de estas cooperaciones y entre los modelos de negocio de las nubes si existe la posibilidad de que de que se pueda tener control sobre los datos y en el caso particular de ellos no hay muchos detalles pero yo creería que toda la información la mantienen dentro de la empresa pero existen arquitecturas donde se puede hacer si hubiera estado de tu pregunta gracias ok bueno aquí tenemos otra pregunta para José Armando si les puede sugerir algunas aplicaciones o páginas que les ayude a explorar la inteligencia artificial relacionada con los procesos de las organizaciones sí claro pues les voy a compartir por acá mi link me pueden escribir y les comparto hay unos libros que tenemos para prepararse para la maestría en ciencia de datos y también les puedo compartir algunos perfiles de tenemos unos profesionales que se dedican prácticamente todo el tiempo a a ayudar a preparar este tipo de cosas por acá les comparto y por el chat ya ok y de pronto bueno y en relación con procesos también hay hay una página que ustedes lo pueden lo pueden ver es es la página de Celonis es una empresa alemana que tiene que ver con todo el tema de minería y mejoramiento de procesos entonces allí tienen también si lo quieren mirar específicamente para los procesos lo pueden lo pueden ver allí en en Celonis allí hay la posibilidad de hacerse una ruta gratis en donde hay certificaciones y ustedes pueden mirar cómo se hace todo el tema de minería de procesos y cómo llegan de pronto también a hacer un gemelo digital en relación con la minería de procesos para poder hacer el mejoramiento de procesos esa sería otra página recomendada Elena y les compartí la página de Hogging Face que es donde están todos los modelos de influencia artificial generativa libres están continuamente apareciendo nuevos modelos y bueno no sé si hay más preguntas porque ahora no veo preguntas en el chat ni tampoco levantada la la mano que no hay más preguntas entonces les agradecemos a todos por su participación en este webinar y también pues a través de nuestro contacto también les voy a dejar el mío que es el de la universidad quedamos pues atentos a cualquier inquietud que tengan ah perdón no fue estar completo bueno gracias a todos gracias José Armando por compartirnos el conocimiento y la experiencia en este tema vale un gusto para todos bueno hasta luego gracias a todos gracias gracias a todos y Gracias por ver el video.